Amigos Pues no me gusta hacer este tipo de videos Pero se tiene que hacer Y es algo horrible Algo Muy triste Y esta es la despedida de nuestro Camilo Aquí está conmigo nuestro Camilo Voy a proceder a enterrarlo Donde quedó güerito también En su lugar feliz En el terreno donde él fue tan feliz Amigos fue tan feliz No creo poder soportar No derramar una lágrima al hacer esto Es algo terrible Gracias por acompañarnos en nuestro dolor También También vamos a enterrar A Chiquis Este es un perrito que tuvimos hace muchos años Ella falleció hace No sé Cinco o seis años No estoy muy seguro Hace cuánto Y creo que es hora de que vuelva a la naturaleza Y que descansen en paz Con Camilo y con güerita Mientras hago esto En mi mente No se deja de repetir ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste de esa manera? ¿Por qué? Si eras un perrito sano y feliz ¿Por qué Dios hace las cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? Si te amábamos tanto ¿Por qué? Si te cuidamos mucho Porque tuvo que ser así No puedo creer lo que estoy haciendo Hoy debiste Viajar con tu nueva familia ¿Por qué? Si estaba todo listo Ellos te estaban esperando Con mucho amor No me lo creo aún Todo parece un mal sueño Hacer esto Me rompe el alma Solo quisiera Abrazarte otra vez Solo quisiera Abrazarte de nuevo Despertar de esta pesadilla Y volverte a ver Algunos dicen Que salvaste a Analia De un accidente Otros Que no te querías ir Y decidiste quedarte Gracias por ser un buen amigo El mejor Te extrañaremos Amigo Kami Solo me queda el consuelo De que te amamos mucho Te dimos Lo mejor de nosotros Creo que fuiste Muy feliz Siempre Te recordaremos De que te amamos Te bor постоянes Tres Te cortes Tres 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 No hay nada en la vida que te prepare para esto Descansa en paz Nuestro niño Camilo Nuestra niña Juerita y nuestra niña Linda se quedarán para siempre Con nosotros en el terreno Y es muy triste esto Es muy muy triste Este video es en memoria De todos los que se adelantaron En el camino Pronto los volveremos a ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video